Hoy me he dado cuenta que he perdido el tiempo Pensando en conseguir más de lo que ya tengo Sin valorar lo que la vida ya me he dado a tu lado Y ahora que te tengo tan lejos reconozco que los días He llorado como un niño Quiero ver al norte el sol cuando esperas Hoy me he quitado de su mano Su mejor sonrisa el tiempo más preciado Yo me he cansado Señor que a mi lado Yo pensé que al día te olvides olvidar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Y aunque di la vuelta al mundo no conozco una frontera Que los corazones rompan dos, no hay patria ni bandera Más bonita que la brisa que se dibuja en tu cara Su pirata navegando en los mares de tu mirada No quiero dejar de pensar en ti No puedo dejar de soñar contigo Dime que hago si no estas aquí Te necesito como el aire que repito He llorado como un niño Quiero ver al norte el sol cuando esperas Y me he quitado de su mano Su mejor sonrisa el tiempo más preciado No me he cansado Soñarte a mi lado Y pensé que el día de hoy me has olvidado Yo te amo Yo te amo Yo te amo Sin valorar Nada vale Tenerte cerca o lejos No me quejo Solo quiero hacerme un viejo A tu lado He llorado Como un niño Que no ve las luces No cuanto esperas Y me he quitado De su mano Su mejor sonrisa el tiempo más preciado No me he cansado Soñarte a mi lado De pensar que el día de hoy me has olvidado Yo te amo Yo te amo Yo te amo Hey, te suena Lo que nunca te abandona Pero esa vez con Juan Magal Yo te amo Creo que el día de hoy me ha podido Pero es que el día de hoy me ha estudiado Y te amo Y te amo Te amo